¿Qué me pasa si te veo? Mi mente no reacciona Y sus lágrimas me imotizan, que me dejan enganar Se cierran mis palabras cuando pones tu mirada Tu sonrisa, la emoción, ese corazón tan tierno Que me roba lentamente cada espacio de mi mente Se cierran mis palabras cuando pones tu mirada Nunca olvidaré esa sonrisa ¿Por qué estar contigo recordar cada palabra? En el espacio de tu voz, en el espacio de tu cuerpo ¿Por qué estar contigo recordar cada palabra? Cada sonido que llena todo de tu corazón De este corazón Música 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 ¡Suscríbete!